Destrozado por la ausencia Repitiendo voy tu nombre Llorando, triste, llorando Yo que siempre fui tan hombre Aferrado de mi orgullo Nunca más podré olvidarte Aunque mi amor es solo tuyo Desde el día en que me besaste Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Jorge el sonido ¿Cuánto se sufre por el amor de una mujer? Estrellita de la noche Que te vas por la mañana Si sabes cosas de amores Dale luz a su ventana Pa' que sepa que la quiero Y que estoy aquí esperando Que mi alma triste y reverde Todavía le está llamando Yo no sé pedir perdón Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Estrellita de la noche Que te vas por la mañana Si sabes cosas de amores Dale luz a su ventana Dale luz a su ventana Pa' que sepa que la quiero Y que estoy aquí esperando Que mi alma triste y reverde Todavía le está llamando Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado 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 Fayéndome ¿Qué? Yo no vuelve a mi lado